Están viendo el partido de la mesa, momento habrá que esperar a ver si se confirma o no se confirma Yurak de 3, de 2, de 2, no se confirma Yurak ha mudado y se vuelve a su sitio Yurak ha reducido el partido de la mesa Yurak tiene que ponerse el punto de abogado Yurak tiene que perderse muchos y otros En este partido, pues bastante más minutos de lo habitual, porque ves, no se ha acoplado suficientemente bien al Tau Cerádica, es un partido en el cual además, pues va a Aris, que es lo que tú decías, ¿no? Sigue esa jugada Aris, línea de fondo, canasta, dos hits, sale Calderón, lanzamiento, cinco metros, al hierro, rebote para Korenk. Para el ataque del Olimpiakos, uno más, bien llevados todos. Muy bien llevados, sí. Korenk, buscando Aris y es encima del Perigioni. Bagarich, un pasito más, lo hizo bien Bagarich, para Jurak. Si. ¡Ah, quiero! ¡Swiz! ¡Apauel! O Jurak, le dure mejor, c'estas campeonato. ¡Están desped seni! ¡Está bien! La pavola es un kamar. ¡Apauel, Adelis, Djamandopoulos. Djamandopoulos. Un kamar de al olympiakos. Es este es el mejor dure la Golfo de Holocopoulios. Lo que hubo como la Alecobo y la Olympia, la dame en todo para que todos lo que sea para un rato final. Es un campeonato final, un campeonato de basquet. Ver la jurada, un lugar. Ver el campo, es un campeonato, los ciclo de la colonia. ¿Cómo se hace este proceso? El winner está el partido en el municipio. Está el partido, en la zona de Gorence, este punto por el lado del cubano, este torneo, el jugano no se decepcionó. Yurak ha sido llegó al final de un partido, algo que hizo una vez en el partido. Está claro, está claro. El jugador del partido, 보�an el Stuck, Alexi Kiriczi, Niki Lá, παral la flecha de Yurak en el partido! Yurak tira como una ratónica y está pidiendo que escucha sus vientos de simillas de los objetos. El de FEDRA ha01 cruzado por el partido. Yurak, excepcionalmente frente al stack de Kalkalipti, más rápido y más, Yurak haciéndole el balón de Kalkalipti. 44-34, una gran monomachía frente a dos jugadores. Yurak, cúpede por el Ippolito. Mechó Kalkalipti. Kalkalipti mechó. Y este a Yurak. 8 segundos de posesión para el equipo de Sakota. 4 segundos ahora. Contra tabla, lanzó y anotó Yurak. Yurak, ir a igualarse, lo que tiene que hacer también es no fallar. Goring. Bueno, buena acción entre los dos es lo bueno. Pero Diamantopolos también metió unas cuantas. La primera canasta es de los olimpiacos en este cuarto. Pamesa también el jueves. Mírcoles el tau, el jueves el pamesa. Lleva a Garić. Y la segunda. Tentar aguantar esos 20-22 segundos, que eso al final sería peor para el tau. Lleva dos triples que ha fallado Prigioni. La canasta fácil de Yurak. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!